Cuba Información Yo digo que si tú dices que no, esto es sin presión Importa poco quién esté en la dirección, si es histórico o no realmente esto es un proceso de más de 100 años desde la guerra de independencia hasta la revolución que nosotros los cubanos nos hemos dado soberana y libremente Nosotros lo que estamos es apoyando la nueva dirección del país que todo se va a mantener igual y vamos a seguir el legado histórico de nuestro comandante Fidel Nosotros somos revolucionarios desde que nacimos porque nos criamos en las ideas del independentismo estamos formados con esta revolución y con cualquier presidente mantendremos nuestros ideales Quiero pedir permiso para hablar con mi corazón Decirle lo que yo siento que no quiero llamar Seguimos apoyando a la revolución Es una continuidad del proceso histórico Normal ¿Cómo deciste? El relevo de generaciones y seguimos al frente y defendiendo la revolución por Cuba, por Fidel, por el socialismo Un alto honor Un momento de reafirmación y de convicción de que nosotros los cubanos sea el gobierno que tengamos la representación que tengamos siempre vamos a estar firmes siempre vamos a estar unidos y siempre vamos a enalbolar las banderas de nuestro máximo líder, comandante en jefe que siempre va a estar vivo y siempre va a estar presente en todas nuestras generaciones en los que vienen y en los que seguirán vendiendo Bueno, significa mucho para mí, no para todos los jóvenes cubanos porque esto nos lleva a aprender muchas cosas sobre la marcha que hacen todos los trabajadores en este país para el futuro de nosotros, de todos los jóvenes Que seguimos y seguiremos siendo seguiremos los pasos de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruhm seguiremos siendo líderes, seguidores y seguir solamente enalblando nuestra bandera y dando pasos firmes en pos de la revolución cubana Todos los cubanos estamos respaldando nuestro proceso que estamos apoyando al nuevo presidente de los consejos de Estado de Ministros con el apoyo de la dirección histórica que ya le ha dado la confianza a la juventud de que tome las nuevas decisiones y que llegue a nuestro país, a lo que queremos a la nueva implantación del modelo económico y socialista para que nuestra sociedad sea sostenible, próspera y que podamos seguir con esta fiesta que tenemos los trabajadores de Cuba porque hoy es nuestro día, hoy estamos de fiesta Para un cubano, para un día como hoy, significa una alegría una ratificación de firmeza a la revolución, al pueblo y a la unidad del partido Bueno, primeramente apoyar la dirección del país, la nueva dirección del país con Villas Canel a la vanguardia y después Salvador Pérez Mesa para nosotros es ratificar esa votación, esas elecciones que hubo el pasado 19 de abril Es como marcha por toda Cuba, pero con mucha gente que no conozco pero me parece muy importante para mí entonces es como algo que siempre quise hacer Bueno, este es un compromiso que tenemos nosotros, la napista, hoy con la revolución cubana dejando el frente a esta tarea que hoy se nos encomienda Significa dar el paso a la revolución cubana Significa dar un sí por Cuba, dar un sí porque quiten el bloqueo dar un sí por Fidel, por Raúl y por toda la patria Apoyo a todo el país, todos somos uno solo y con esto por supuesto vamos a reafirmar más nuestra revolución y nuestro apoyo a todo el país Bueno, para nosotros es un ejemplo muy grande apoyar siempre a todos los objetivos de la revolución con el nuevo cambio, que cuente con un apoyo importante de nosotros, todos los cubanos y bueno, esto es por Cuba, por todos Reafirmar nuestro irrestricto apoyo a la nueva dirección de nuestro gobierno Reafirmar al mundo nuestro sentido de socialismo y que aún sin la presencia física de nuestro comandante somos fieles a su legado y aquí estamos y estaremos por siempre como luz para el mundo y ejemplo para América Latina Gobierno revolucionario, socialista Hoy con Díaz Canel, con Raúl y con Fidel Chau, chau, chau 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 Gracias por ver el video.